Te prometo que no diré más groserías Te prometo que no pelearé con mi mamá Te prometo que no tendré sexo hasta que me case Te prometo que no diré más groserías Zoom Pero Chris, ya se va a acabar el mundo Padre nuestro que te has mentido, si te ha caos, sea tu nombre Vengan a los superiores, si te ha caos, que no nos ofenden No voy a descargar a tu nación, obligar a los hermanos Amén ¡Agui! ¡Agui! ¡Oh, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Yo me diosco, idiota! Ah, ups, lo siento Cinta equivocada ¿Qué? ¿Estás bromeando? Yo no me quiero morir ¡No! Y... ¡Ah! ¡Uy, qué bueno! ¡No pasó nada! ¡Nos salvamos! ¡Significa que soy un héroe! Ha 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 Gracias por ver el video.